El Movimiento Estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, el IPN y diversas universidades, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México y que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 por el Gobierno de México en la Matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y finalmente disuelto en diciembre de ese mismo año. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia, la DFS y el Ejército Mexicano en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento, de acuerdo con lo dicho por sí mismo, en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente fueron acusados Echeverría, Díaz Ordaz y otros altos funcionarios de haber trabajado para la CIA. ¡Entran los tanques! ¡Entran al Zócalo! ¡Arrosan con lo que tienen! Los granaderos, agentes de tránsito, policías y propios del Ejército, caballoneta calada, han sido los que han hecho todo esto. Debido a la acción gubernamental al pretender ocultar información, no se ha logrado esclarecer exactamente la cantidad oficial de asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados. La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero las investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas y responsabilizan directamente al gobierno de México. El corresponsal de la BBC de Londres en México, Julian Petiffer, quien presenció los hechos, mencionó en un despacho noticioso que, en una destacable demostración de estupidez, brutalidad o ambas juntas, el Ejército y la Policía pasaron fuego de ametralladoras por miles de manifestantes pacíficos y gente que iba de paso por el lugar. Y estimó el número de estudiantes asesinados en, al menos, 200. ¿Qué te parece? Politólogos e historiadores coinciden en señalar de que este movimiento y su terrible desenlace incitaron a una permanente y más activa actitud crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, así como a alimentar el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales y dio cabida al periodo conocido como la Guerra Sucia. Era el señor Mendiolea, lo cual asistía y decía, ¡Ataquen a aquellos, golpéenlos! ¡Hagan lo que quieran con ellos! ¡No somos guerreros, somos estudiantes! ¡Eso somos! ¡Uno es estudiante que el pueblo de México siempre que somos sus hijos somos la juventud! Internacionalmente, se sabía poco de la reciente matanza de estudiantes debido a la fuerte censura que ejerció el gobierno mexicano hacia los medios de comunicación, nacionales y extranjeros. Para evitar una mala imagen internacional, en algunos casos, se persiguió a periodistas, nacionales y extranjeros. En caso de difundir la noticia en cualquier medio de comunicación, sin embargo, la noticia sí llegó a oídos de los movimientos juveniles de Europa y Latinoamérica. Lázaro Cárdenas estaba incrédulo por la actuación del ejército contra el pueblo mexicano. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas. Lázaro Cárdenas